Lucas Cañas, el presidente del Consejo de Medellín, fue intimidado con un arma de fuego y luego robado en el Parque Lleras. Según el concejal, el ladrón le quitó unas cadenas, un reloj. Asegura que es preocupante la inseguridad que vive la ciudad. Lucas Cañas, actual presidente del Consejo de Medellín, decidió ir al Parque Lleras el fin de semana para comprar algo de comer. Cuando se dirigía a su vehículo, fue abordado por nombre que lo amenazó y le pidió sus pertenencias. Me fui a comprar el perrito y cuando ya compré el perrito, me fui otra vez de nuevo al carro. Y cuando me iba a montar al vehículo, me abordó un sujeto que de manera agresiva, violenta, me increpó con arma de fuego y me pidió los objetos personales. Yo traté de disuadirlo, pero la verdad, él se tornaba más nervioso y más agresivo. Según el concejal, el ladrón huyó con su cómplice en una moto. Para el corporado, lo que ocurrió es el reflejo de la inseguridad que vive la ciudad. Esto es lo que le pasa a los ciudadanos todos los días, que tienen miedo, que tienen desconfianza, que la libre circulación hoy en la ciudad de Medellín está llena de incertidumbre para la gente. Desde el consejo piden acciones a las autoridades para atacar este delito.